Maite TV es una presentación de Cevax, la mejor forma de tomar vitamina C Pintura Super A, calidad y desempeño Café Amanecer, hecho con calidad, tradición y pasión Productos Click, el cómplice de tu hogar Omega Electronics, Smart Solutions, Cabaruba Tu distribuidor de vinos de confianza en la Isla Feliz Y Malbeca, la casa de Tito, Santa Rita, Finca Las Moras, Valle Andino, Navarro Correas y mucho más en Venezuela Buena, buena, ¿qué tal? ¿Y cómo están mis YouTubidentes? ¿Cómo están ustedes allí dándome alegrías todos los días? Si ustedes supieran un poquitico nada más de la alegría que le han puesto a mi vida De lo ocupada que me mantienen entre el chat, entre pensar en toda la semana ¿Con qué los vamos a complacer? ¿Con qué los vamos a distraer? Es tanto lo que tengo que agradecerles Sobre todo que le den like de una vez para que después no se les haga tarde Se suscriban, ya ustedes saben que en Maite TV Aquí abajo van a encontrar todo lo que necesitan saber sobre mí Sobre el canal y sobre la estrella invitada que tenemos el día de hoy A mí me tiene fascinada Pocas veces uno puede entrevistar a alguien a quien de verdad, 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 verdad Admira tanto La quiero muchísimo, la admiro desde el día que la conocí Es una guerrera, es una luchadora, es una niña con un talento increíble Y es una niña que evoluciona y evoluciona y evoluciona Y siempre está mejor Hoy en Maite TV, desde Los Ángeles, Mayre Martínez Adelante, reina Qué emoción, qué linda introducción Y además, qué mutuo lo que sentimos Qué rico estar aquí, qué alegría y qué honor, Maite Contentísima, finalmente, es bueno que le contemos a la gente Que esta entrevista tiene en mi bucket list Como, no sé, seis meses Y bueno, entre una y otra cosa no se había dado Al final se da el día que se tenía que dar Que es este, para conversar sobre ti Sobre tantas cosas Porque vamos a organizarnos Evidentemente nos vamos a pasear por la historia de Mayre Pero también resulta que según ella podemos aprender a cantar Porque la niña, entre otras cosas, tiene una academia de canto online Y es de las que piensa que todo el mundo puede cantar Así que, entre otras cosas, vamos a hablar de eso Pero primero me encantaría saber de tu momento, de tu actualidad Estás en Los Ángeles lanzando un nuevo tema Que se llama, ¿Fuera? ¿Fuera de qué? ¿Fuera quién? ¿Fuera de dónde? Tú sabes esa vocecita buena y esa vocecita mala que uno tiene, ¿no? Así como que, no, no puedes Y la otra, que sí, sí puedes lograrlo, adelante Bueno, a la vocecita mala, ¡fuera! Pero, ¿sabes? Como es parte de uno, ese miedo es natural Y es un mecanismo de defensa Entonces hay que ofrecerle un trago, una agüita O lo que ella se quiera tomar Y luego, bye Chao La canción me encanta Escúchenla Cuando termine este episodio Vayan directo a los canales digitales de Mayre Y escuchen el tema Es increíble El video también es espectacular Pero el tema tiene esa influencia que es tan tuya Y en la presentación yo decía que tú eres un artista Que evoluciona y evoluciona y cada vez está mejor Porque haces cosas buenísimas Pero de pronto cambias totalmente O sea, hay como una Mayre distinta que te ofrece algo mejor ¿Cómo defines tú la Mayre de ahorita, de este momento? Bueno, es cómico que tú digas eso Porque yo siempre compito conmigo misma Me encanta esa evolución constante Ese crecimiento en donde uno quiere dar más Aprender más cosas Tocar más instrumentos Divertirse más Porque llega un momento en que Cuando uno alcanza la meta que quería Pues quiere otras metas Y eso yo creo que es lo más hermoso de la vida Mientras uno se mantenga soñando Entonces, fuera es ese tema que Tiene esa influencia urbana Esa influencia del dembow Súper Que es tan latino Y que nos tiene cautivando a tanta gente Alrededor del mundo por tantos años Y pues, por supuesto que me encanta Ver a la gente bailar, moverse Pero además me gusta mucho esa Siempre estar pendiente del crecimiento personal No todo el mundo está en esa página Pero yo estoy en esa página Y entonces, obviamente La gente que le gusta mi música Como que también está en esa página De evolucionar, de crecer De dejar el pasado atrás De dejar los dolores Y los dramas y las angustias Y pues, seguir como que buscando Esa alta vibración Para estar como... También en eso de dejar el pasado atrás También en eso de dejar el pasado atrás Yo incluiría el estilo de música Aunque fue muy exitoso O sea, yo paseándome un poco por tu vida Veo que hay un antes y un después Obvio, de la Mayre que gana El Latin American Idol El primer, el Latin American Idol Después hay otra Mayre Después de Soy la reina de la noche Que fue una cosa espectacular Luego hay una Mayre Que hace esta versión increíble De la canción de Bad Bunny Que te lleva a la final de la voz O sea, siempre es una evolución positiva Aunque lo pasado que dices Dejar atrás no era malo Es como arriesgar sin ser necesario No sé, eso te gusta Como exigirte cada vez más Sí, sí, sí No quedarme tranquila Porque yo creo que cuando uno Se queda demasiado rato Ahí en esa zona de confort Que es rico estar un ratito No estar todo el tiempo En esa cambiadera Pero relajarse allí Como que ya después te hace falta Por lo menos a mí me hace falta Traer algo nuevo Y divertirme con otra cosa Quizás yo me aburro muy rápido Mayre, será eso No sé, chama Sí, eres como tremenda Estás todo el tiempo creando ¿Sabes? Como queriendo hacer siempre cosas distintas Pero vamos un poquito hacia atrás Muchas veces, por ejemplo A mí me preguntan Maite, ¿cómo tú te diste cuenta Que este era tu camino? Y yo digo, bueno Porque gracias a Dios Tuve gente en el camino Que creía más en mí Que yo misma En tu caso Desde los Bebé Desde los cinco años Tú estabas clarita Que esto es lo que tú querías hacer Artista La música Crear Tocar instrumentos Cantar Componer Sí, yo creo que Es que lo hacía Lo hacía porque No tenía otra opción Es lo que me apasiona Y por eso Tú hablas de mis alumnos Yo a veces Hay padres que le dicen No, que tienes que practicar Tienes que ensayar Tienes que hacer los ejercicios A mí me tenían que mandar a callar Porque ya no podían conmigo En mi casa La gente estaba como que Porque no era evitable Era una manera Para mí de expresarme Y sigue siendo Sigue siendo una manera De expresarme Estoy de verdad Todo el día cantando Mis pobres vecinos Y recuerdas La primera canción Que escribiste La primera canción Que cantaste O cuál sería Esa primera canción Que marca tu historia O sea, que te hace despertar Mira, yo Como siempre estaba creando música Te soy sincera No me acuerdo De cuál era Sé que tocaba Cantaba los comerciales De televisión Y venía y decía A mi mamá Que yo había compuesto Una canción Y era de Mozart Y mi mamá Y que Bueno Te voy a explicar una cosa Pero yo creo que Y además después Entonces para echar broma En el colegio Hacía raps De los profesores De las parejitas nuevas De aquel que terminó Con el otro Entonces era como que Muy divertido Hacer música Todo el tiempo Pero después Yo creo que Pues Profesionalmente Recuerdo que mi primera canción Se llamaba Con nadie más Y era Yo sé que contigo Nada Con nadie más Nada me hace falta Y no te lo digo Porque rime Sino porque me brillan Los ojos Cuando te tengo Se me acaban Cuando te vas Se me apagan Se me iluminan Cuando estás cerca Y eso no me pasa Con nadie más Con nadie más Creo que era como un comercial Creo que era como un comercial Pero tipo Componer un tema Para que el público Botara Y te vio en la playa Con una caja De sonido Así nace Así de sencillo Nace una canción ¿Cómo nace una canción? Eso fue lo divertido De ese documental comercial Que quería mostrarle a la gente Cómo nace una canción Pero nace de maneras diferentes Hay algunas que Por lo menos a mí me viene Primero la música Hay algunas que me viene Solo la letra Y me Ando escribiendo por ahí Y Hay otras que nacen Completitas Por ejemplo Mi amada Venezuela Nació así Completa Yo literal Me senté En el piano Que eso no es una cosa Que a mí me pasa normalmente Me senté en el piano Y empecé a hacer letra Y música Cuando sentí lo que venía Puse el celular a grabar Y boom Dejé salir Y salió tal cual Así Hay una voz también Sin el piano Pero nació Música y letra Vivir sin ti Nació música y letra Sin el acompañamiento Pero Lo loco de mi amada Venezuela Es que saliera Con la progresión de acordes O sea Con el acompañamiento Con la melodía Y con la letra De verdad que eso Casi Nunca me ha pasado Bueno A mí no me parece tan insólito Tomando en cuenta El momento en el que nació Cuéntame Cuéntame tu emoción De ese día Y regálanos Por supuesto Ya que la mencionas Un pedacito de esa canción Pero primero cuéntame Los versos más Crudos Que te llegan Directo al alma En Qué estaba pasando Por tu mente Y por tu corazón Mira Era uno de esos momentos Súper Complicados De Venezuela Que no ha salido Venezuela De un momento complicado Desde hace muchos años Correcto Lamentablemente Pero Hay momentos Más graves Que otros Y Y está en un momento Súper grave Lo que pasa es que Yo tengo tiempo Sin vivir en Venezuela Pero tenía Mis academias de canto allá Y yo viajaba Con regularidad Pero en algún momento Que ya no pude viajar más Sigues conectado Con tus amigos Con tu familia Y pues con tu país Que tú sabes Tú sabes Mejor que nadie Que eso no se sale Te sigue doliendo Como a todos Sí Y Y así fue lo que pasó Pues que yo Necesitaba expresar Eso que escuchaba En el WhatsApp De mis amigos De mi familia Como que Como que no fue mía La canción Para serte honesta O sea Como que Te conviertes En un instrumento De una información Correcto Que está en muchas almas Que están Que todos estamos unidos Por nuestras almas Como una sola energía Un solo Un solo amor Que somos todos los seres humanos Y los seres vivos Pero En mi opinión En mis creencias Pero Ese fue un momento así Que Simplemente yo Como que me dejé ¿Sabes? Me dejé Claro Que se pudiera expresar Esa canción Y lo triste es La emoción Que la motiva Pero Cuando Maire Se deja llevar Por la emoción Miren ustedes Lo que es capaz de crear ¿Nos regalas un poquito De ese tema? Baja el sol Y el suspenso Nos tensa Hasta los huesos De este lado Están los buenos Del otro Los del miedo Veinte días Que ni seno De impotencias Que me lleno Siento como un despecho Cada día un nuevo duelo Hoy yo quiero Gritar Libertad Yo merezco vivir En paz Despertar En paz Y en libertad Saco fuerzas De donde no hay Para luchar Con la ley Y bandera Hermano No te pienso Abandonar Mi amada Venezuela Bueno yo no estaba preparada Para este momento Que bella Ay hermana Es muy duro Es muy duro Estar lejos de casa Esta vaina Si 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 Es muy duro saber Que nada cambia Pero lo bonito Es saber Que donde quiera Que estemos Somos Venezuela Somos esa Venezuela Bonita Somos esa Esa gente Que tiene la responsabilidad De gritarle al mundo Así como tú Ojalá yo pudiera Gritar como tú Que somos gente buena Que merecemos Una oportunidad Y que Dios bendito Pronto estaremos listos Para juntos Recoger Tanto pedazo roto Dentro y fuera De nuestra tierra Para ser una sola Venezuela Grande Bonita Y generosa Donde quepamos todos Me has dado En el alma Mayre Martín Que bella Y que cada uno Grita como puede Porque tu grito Es de inspiración De mostrar Lo que hacemos En el mundo De dejar a Venezuela En alto Con tu trabajo Con tu humildad Con tu belleza De corazón Y así Cada uno En su carrera En lo que hace Pues representa Y Fortalece al país Yo creo que Cada vez que Pensamos en esperanza Y sentimos en esperanza Eso se multiplica Y le llega A los venezolanos Yo trato de Yo trato De deshacerme De la tristeza Para vibrar en alto E inundar A las personas Porque yo creo que Desde afuera Se puede ayudar Cuando estás bien Ayudas a los demás Para subirlos Pero si uno También está mal Y uno también está triste Pues como De donde sale La esperanza De donde sale La fuerza Entonces yo creo que A veces me toca Desconectarme Para llenarme De energía Y como que Mandarla Al menos yo creo En eso Y veo muchos resultados En la gente Mucha gente Que también cree en eso Y se abre a eso Me dice Oye Sentí la energía La sentí Completamente De acuerdo contigo Mi querida Mayre Nos hemos maltratado Mucho La culpa Nos ha impedido Y nos ha dado A los que nos fuimos Primeros años Muy difíciles Y es solo Cuando descubres Que no es tu culpa O cuando aprendes A aceptar Las culpas propias Cuando puedes Seguir adelante Mirando Lo que verdaderamente Te está Regalando Pues el nuevo país O el nuevo destino O el nuevo momento Oye Así se llama uno de tus discos No Mi destino Soy mi destino Soy mi destino Lo vivo y lo siento Así Amo esa canción Chama Desde el día que La escuché Que me dieron esa canción Porque era la final De American Idol Y le íbamos a cantar Noelia y yo ¿No? Wow Yo dije Qué canción Tan espectacular Te juro que yo estaba nerviosa Porque te decían Que te iban a dar Una canción inédita ¿No? Y que ese iba a ser Tu sencillo Si tú ganabas Y yo Ay qué nervios Porque imagínate En sencillo lo cantas Veinticinco millones de veces Para promocionarlo Y tal Y en tu vida Sí Yo la he cantado Y cada vez que la canto La disfruto más Qué tema tan hermoso Y qué Qué afortunada De que se haya Súper Súper sentido De yo se cada Y además que cuando tú te pegas Cuando tú te pegas En esos niveles altísimos A los que tú llegas De alguna manera Esa vibración Hace que se le meta a uno No sé Por los pies Por los dedos Por la nariz Por todos lados Y te llegue directo al corazón Y uno se conecta De una manera impresionante Contigo Ahora que hablamos De Latin American Idol Digamos que ahí Conociste tú la fama ¿No? Esa es como que el primer La primera gran puerta De Mayré al mundo Ahí ya eras Mayré Cuando yo vi tu nombre Yo dije Ella seguro se llamaba María Algo Pues no Resulta que Mayré es tu nombre Mayré Andrea de Los Ángeles Así llegaste tú A American Idol Sí Mayré Mayré Martínez Aunque no me quito Mis tres nombres Lo que pasé Ah tú sigues siendo Mayré Andrea De Los Ángeles Lo más cómico Es que vivo En Los Ángeles Y cuando fui a poner Mi nombre Porque me casé Y entonces No me quise quitar El Martínez Sino que puse El guioncito ¿No? Y entonces Dijo mi nombre Al señor Que pone La señora Que ponía los nombres Para los papeles Y dije Usted tiene tres nombres Y yo Bueno sí Y quiere aprovechar De quitarse alguno Y yo no No Yo soy muy feliz Ah porque uno por allá Se puede quitar los nombres De Los Ángeles Y usted vive en Los Ángeles Te puedes quitar los nombres Te puedes cambiar el nombre Como tú quieras Aprovechándolo Y yo que No Pero usted vive en Los Ángeles Ah mira O sea que tú eres Mayré Mayré Andrea de Los Ángeles Martínez El apellido de tu esposo Que ya me vas a contar Ese chisme Que no sabía que te habías casado De Los Ángeles Otra vez O sea Mayré De Los Ángeles De Los Ángeles Pero Mayré Mayré Andrea de Los Ángeles Martínez Neubauer Ahora que es el apellido De mi esposo Ay a mí Háblame del señor Neubauer A mí háblame Cuéntame Chama mira Ya de por sí mi nombre Nadie lo entiende Ni aquí ni en Latinoamérica Porque como es un nombre inventado Y ahora que entonces El apellido Martínez Por lo menos me salvaba la vida Porque Martínez Lo conoce todo el mundo Y todo el mundo Lo sabe de letrear Que me impresiona Pero Aquí en Estados Unidos Pero el Neubauer Chica pues resulta que uno por esos lados Se puede quitar los nombres Tú sabes que mi hijo se llama Alfonso Fernando Mi esposo tiene un apellido compuesto Que es González Mora O sea ese es su primer apellido Y bueno después viene Delgado Entonces ahorita el muchachito se va a graduar Por allá por California por cierto Y yo me voy a llevar un megáfono en el carro mi amor Porque yo estoy segura que van a decir Alfonso Fernando González Mora Y yo voy a gritar Delgado Porque a mí no me van a quitar mi privilegio Mija Que va Ay González Me muero Eso hay que grabarlo Prométemelo Te lo prometo que lo voy a subir a las historias Lo vas a ver Y seguramente Fonsi se va a bajar al carro Porque no va a poder con la vergüenza Pero a mí me importan tres pepinos Es más Cinco pepinos me importan Porque eso es un momento chica Que tú no le puedes robar a una madre Y yo ese tercer apellido Delgado Para ellos Para los gringos va a ser un tercer apellido Entonces se van a volar Delgado No mi amor Pero bueno eso es otro cuento Háblame al señor Nuwawer Nuwawer ¿Cómo se pronuncia el apellido? Chama Este hombre es un hombre maravilloso Un americano Que alegría Nació Él es de Kansas City, Missouri Así está en el medio Nació en el medio del país Y nada Es un tipazo Él es más latino que yo Te lo digo Eso sí ¿Ah, sí? O sea, latinísimo Lo más romántico Lo más agarrón Lo más dulce O sea Lo que hablan bonito de los latinos Es él Apasionado O sea, ¿sabes que los gringos siempre dicen No, son tipos secos Tipo aburrido Todo eso es todo lo contrario Y él vino con cuatro tesoros Que son mis cuatro hijastros Que me han dicho Eres madrastra de cuatro Soy madrastra de cuatro Insta Instantánea Instamadre Instamadre ¿Y qué tal la experiencia? La verdad es que Me O sea, ha sido una bendición Porque yo Todavía no había decidido tener hijos Yo creo que es que Porque yo soy tan exigente Conmigo misma Y me parece que ser madre Es una responsabilidad Tan grande Y tan hermosa Y me parece que es la base Para los seres humanos Una mamá Bien plantada Bien Bien segura Bien educada Que se ama a sí misma Y yo Y yo no sé Yo digo Todavía me falta tanto Y bueno Nada Y a esta edad Empecé a pensar Bueno, yo no sé Yo no he sentido eso No he sentido la necesidad Y no he tenido ningún accidente Accidente Bendición Además Entonces Pues nada Tengo esta bendición De estos cuatro hijastros Y si alguna vez Siento la necesidad Muy fuerte Porque me dicen Algunas mujeres Ay no, niña Tú vas a sentir Una necesidad abrumadora De tener hijos Y va a ser muy tarde Y yo bueno, no Pues adopto un hijo O varios Adopto a alguien Que no tiene a nadie Entonces Es loco Porque la vida es increíble Dios es increíble Estos chamos Parecen hijos míos Porque la mamá de ellos Es muy parecida Físicamente a mí Y entonces Obvio Como se han criado Prácticamente conmigo Porque los conozco Desde que tienen 6, 7 años Entonces Chama O sea Tienen mis defectos Y tienen mis virtudes También O sea Pobrecitos Les pegué lo malo Pero bueno Afortunadamente Algunas cosas Tienen también Qué bonito Qué bonito Te cuento dos cosas Con respecto a lo que Estás diciendo Yo sí creo que no Todas Nacimos para ser madres O sea No castigo a quien Por X razón En su vida Haya decidido Que no Que el tema materno No era Para ella Sin embargo Te cuento Que eso que acabas De decir Que no te sentías lista Que nunca te sientes lista De hecho A cualquier madre Que tú le preguntes Estabas lista Te va a decir No Y el miedo más grande No es cuando te dicen Que estás embarazada No es cuando cumples Cada mes El miedo más grande Es cuando te entregan Aquel bojote Y te dicen Señora Usted puede irse Para su casa Con esto Y el libro de instrucciones Dónde está Y cómo Cómo yo Lo entiendo Qué idioma Habla él O ella Hablan el idioma Del amor Los dos Y ser mamá Es un tema De ensayo Y error Con el que avanzas Cada día Y nunca tienes Una boleta Donde te vayan A poner 20 Hasta cuando ya Es tarde Para cambiar las cosas Es decir Vamos trabajando Todos los días Tratando de hacerlo bien Y Dios bendito Sacaremos una buena nota Más adelante Ahora que estás descubriendo Cuatro hijastros Y que estás tan contenta No se te ha despertado Esa venita No quieres tener Un hijo propio Y que además También has encontrado El amor Bueno Cuando digo propio No quiero decir Que estos cuatro bendiciones No sean propias Pero me refiero Salido de tu cuerpo Claro Sabes que Me emociona La idea De estar embarazada Me emociona Me parece hermosísimo Pero todavía Todavía siento Que O sea Todavía no es algo Que me he puesto a buscar Mira yo he visto A mis amigas Y ellas Daban lo que fuera Por tener un bebé Al punto de que Yo tenía una gran amiga mía Que ella estaba Muy mal Porque ella no podía Tener Y no podía Y no podía Y no podía Y yo hasta le ofrecí Mira Chama Nada Yo lo tengo por ti O sea Me ponen tu El de tu esposo Y el embrión De ustedes dos Y yo lo tengo por ti Chama Porque Pobrecita Ella tenía Desde los 15 años Chama Con eso Que mi bebé Mi bebé Y yo Muchacha Tienes 15 años De que hablas Por favor Y ella No bueno Y ya tenía Como 30 y algo Yo creo No Estaba un poquito Más joven Y nada A ese punto Al final Ella salió embarazada Gracias a Dios Tuve dos chamos Pero Yo nunca he tenido Eso Pero fíjate Pero fíjate tú Pero fíjate que si eres valiente O sea Imagínate tú lo valiente Que hay que ser Para Y lo maravilloso Ser humano Que hay que ser Para ofrecerte cuerpo Para darle alegría A otro Eso sí Es ser valiente Valiente Y bueno Infinitamente generoso Bonita experiencia Que te está regalando la vida Y que sin duda Te hará Mejor persona Porque mejor profesional Imposible Porque tú eres una maravilla Tú eres un icono Una figura Importantísima En la comunidad LGTBQ Con este tema Soy la reina de la noche Bueno Tú te convertiste En Una figura Referencial Cuéntame esa experiencia Te voy a decir algo loco Desde Desde que yo empecé Mi carrera La comunidad Siempre Me apoyó muchísimo Yo creo que es que Ellos tú sabes Ellos son así Como que Todos Eh Eh Muy conectados Con el arte ¿Sabes? Y con la fuerza Y con la Y con la Y la sensibilidad Como que va con mi personalidad Que es sensible Exacto Y además Para colmo Yo soy La persona más Open mind La mente más abierta Que tú te puedes imaginar Sobre O sea Yo creo que a veces Me paso La gente me ve así como Dios Que mente tan exageradamente abierta Entonces yo Yo acepto a los seres humanos Como son Como sea que ellos sean Y para mí el amor Es el amor Y punto Eso no tiene más nada Entonces Y el odio Es el odio Entonces para mí Las dos cosas no van juntas Entonces yo Acepto a la gente Tal y como es Y hay muchas personas Que las acepto tal y como son Pero no me junto con ellas Porque no van con mi forma de vida Pero las amo Las perdono Las acepto Como quiera que sean Pero Claro Pero eso no tiene nada que ver Con la condición sexual Uno pelea con la gente Por un asunto de personalidad Me gustas más Me gustas menos Pero no tiene nada que ver Con tu condición sexual Exactamente Entonces Yo Yo creo que ellos sienten eso en mí Que todos saben Que yo De verdad De verdad Desde el fondo de mi corazón Para mí Somos lo mismo Somos iguales No hay ni una sola Pequeña diferencia Total Yo también soy la reina De la noche Yo amo esa canción Amo su honestidad Amo la energía Que tú le pones Eso tengo que decirlo Esto es un tema De nuestro queridísimo amigo William Luque Que además Es el creador del jingle Y de la canción Del show de Maite Que me hizo ese regalo estupendo Y marca también Tu primera producción independiente ¿No? Así se llama Tu primer disco Después de salir de Sony Después de toda la etapa De Latin American Idol Y el disco Que te produjo Sony Esta es tu primera producción independiente ¿Estoy en lo correcto? Sí Y fue la primera canción Como que estalló El lanzamiento del disco Porque yo No sabía nada De la industria musical Y cuando Este Cuando pasó lo que pasó Que fue Lamentablemente Fue un año muy loco Porque Fue el momento En que las disqueras No sabían Qué hacer con sus vidas Por toda la era digital Ellos no sabían Qué hacer con su vida Y yo era la primera Latin American Idol O sea Era la primera franquicia De Idol Que era en todo un continente Entonces era así como que Nadie sabía qué hacer Y menos yo Porque yo era una profesora De canto Y pues nadie No había nadie En mi familia Que se hubiera dedicado A la música Mi mamá escribía De música Y entrevistaba Muchos managers Y conocía a mucha gente Pero al mismo tiempo No sabíamos nada De la industria musical Es una cosa totalmente diferente Escribir de crítica Musical Y de espectáculos Y tal A tú saber algo De la industria De la música Entonces realmente Pues llegó Esta persona Y me propuso Esta canción Tan espectacular Yo la leí Y la escuché Y me enamoré De inmediato La canción Y luego quise Hacer la producción Porque intenté Hacer una producción En España Y no me No me dio Donde era Y tú sabes Que cuando tú te vas A ir a promocionar Una canción Como les decía Hace ratito Tú tienes que amar Esa canción Ya no puedes Con tu vida Y quise ponerle Esa reina de la noche Esa parte De la ópera De Mozart Cántamela 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 Que me decían Que eso no se podía Hacer No se podía meter En la canción Y yo Este Yo sé Yo sé que sí Se puede hacer Porque a veces Esto es un mundo Muy masculino Y de alguna manera Parece mentira Pero todavía Si eres mujer Y si eres cantante Usted no produce O usted Usted no sabe Nada de música Entonces yo a veces Como que Tenía como que Mira humildemente Con todo mi amor Pero eso sí se puede Con todo mi respeto Pero tú piensas Que no se puede Porque tú no llegas A ese registro Pero yo sí llevo A ese registro Y yo lo voy a hacer Porque además Tú tienes Unas condiciones De nivel Se dice Operática Y yo estudié Ópera Y a mí me fascinaba La ópera Eso sí Te confieso Que mi maestra De ópera Eso tampoco se lo he dicho A nadie Mi maestra de ópera Me dijo Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Yo soy fan Tuya Porque usted Para la ópera No sirve Porque usted Quiere improvisar En la ópera Usted quiere Porque yo quería Improvisar O sea por ejemplo Era Por ejemplo Entonces yo hacía Por ejemplo Y entonces Ella me veía Mi amor Me encanta Todo lo que estás haciendo Pero no Tú no puedes improvisar Pero no Tú no puedes cambiar La canción Chama Claro Imagínate Yo la mami Profe Y me dijo No Tú serías feliz En la música pop Pero aquí vas a ser infeliz Porque Aquí O sea Te ven cambiar la canción Y le puede dar Como un infarto A toda la audiencia En cambio En la música pop Es todo lo opuesto A la gente Le va a encantar Como tú conviertas Esa canción A la canción Con lo que te da la gana Con esa canción Bueno La gente El mundo pop Lo va a valorar Aquí no Aquí te van a lanzar tomate Y de hecho Lo hiciste En tu tema Reciente Fuera Empieza con un canto Así como este De ópera Y La reina de la noche Bueno El gran debut No podemos salir De La reina de la noche Sin que me la cante Cántamela Claro Es la reina de la noche En un mundo Que no acepta Su verdad Se maquilla Toda su alma Entaconando su coraje Y soledad Es la reina de la noche Que no entiende De complejo Y falsedad Tras el brillo Y lentejuelas Hay un ser humano Grande En libertad Bravo La comunidad No me iba a perdonar No me iban a perdonar Que tú no cantaras Aunque fuera un pedacito De ese tema Que es bueno Mágico Icónico Increíble Además tiene una energía También para ti William querido Mi aplauso Y mi abrazo Porque es una Bueno Ustedes fueron una dupla Sí Una dupla increíble Que generó Esta música Pero retomando Lo que yo decía Al principio Maire tiene Ella tiene como un tiempo Ella no sé Cada cierto tiempo Ella va cambiando Y aunque el pasado Es maravilloso Ella va para otra cosa Aún mejor Esta niña maravillosa Que ustedes ven allí Llegó a la final De La Voz Luego de ser La ganadora Del primer Latin American Idol Y de enfrentarse A ese momento Que ella misma Nos contó De la confusión De las disqueras Y el mundo O sea Que hacemos con este LP Con este CD Que hacemos con este CD Si ahora toda la cosa Es digital O sea Ese momento Pues Maire Resolve Volver a concursar Y participa En La Voz Y en La Voz Llega a la final Con una versión De este tema De mi querido Bad Bunny Que yo no sé Cómo explicarla O sea Yo no sé Si decir Que eso es un atrevimiento Que eso es una locura Que eso es un exceso Pero todo Pero todo en positivo ¿No? O sea Me refiero Todo en positivo De lo increíble Que es entender Lo que tú hiciste Con esa canción Yo lo que quiero Es que tú me expliques ¿Cómo se llama eso Que tú hiciste? Mira eso también fue una dupla Porque David O Dave Cabrera Que es el director musical De La Voz Y de muchos Trabajó con Jennifer Lopez Director musical de Jennifer Lopez De Wisin De Ricky Martin De una cantidad De superestrellas De los premios Lo nuestro Aquí bueno Una lista larga Pero es un tipazo Respetuosísimo Espiritual Divino O sea Nosotros nos conocimos En las audiciones De La Voz Y fue amor A primera vista Amor profesional A primera vista Y nosotros en la audición Y hablando No, y lo que vamos a hacer Y esto y aquí Vamos a hacer una canción Y nosotros O sea Imagínate tú Y el otro pana Que estaba en la audición Y que Bueno La audición Terminó Entonces Fui Mucha La dupla De nosotros Casi Me rompo aquí Por Unas uñitas Sencillitas Pero bueno La cosa es que David Me propuso Esa canción Y Yo tenía otra canción Y entonces Eso fue como Tres días antes Del concierto O sea Y yo David Gracias Te amo Eres lo máximo Me habían dado una canción Un reggaetón Te boté Y yo Adentro de mí Pensé Será una indirecta Porque te boté No tenía nada La canción Era De mi vida Te boté Yo te boté O sea Era puro rap O sea Puro chanteo Entonces yo le hice Un arreglo también Todo loco Le metí silbato Le metí de todo O sea Una cosa Ya amaba la canción Después de haberla Así como que odiado Pero no porque la odiaba Me encanta la canción Sino porque es que Era un concurso De canta Y quien canta Puro chanteo Era un concurso De canta Entonces Nada Por fin hice el arreglo Y yo David Ya va a ser A tu oportunidad Y tu momento De brillar Claro Y entonces yo No chamo No, 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 no Ya vaya Yo hice un arreglo Ya yo estoy enamorada De la otra canción Y él le dije No Escúchala Y yo pero es que Entonces escucho la canción De Bad Bunny Y pues tal cual Era pura conversación Y yo David Me encanta la canción Pues me gusta la canción Pero es que esto Es un concurso de canta Y no la voy a dar O sea No sé No sé qué hacer Me dijo No, escucha el arreglo Que le hice Y él le hizo este arreglazo Y yo Oh Oh wow Ok Y entonces Mi amor Lo que tú hiciste ahí A mí que me perdone Bad Bunny Ojo No he hablado mal de Bad Bunny Ojo No he hablado mal de Bad Bunny Me merezco un premio A mí que me perdone Bad Bunny Lo que tú hiciste con esa canción Es una cosa O sea Tú Viste ese regalo Y lo volviste armada De una manera increíble Y que fue mucho Obviamente La inspiración que me hizo El arreglo De De David Le puse esa ópera Le puse Él Ese arreglo Me hizo soñar Me hizo ponerle más cosas Y yo le rogué Por favor Al director A él Pero también al director De todo el show Por favor Cisco Déjame tocar el piano Por favor Y entonces ¿Sabes? Eso fue un tres día Me fui para Sí Me fui para Para una tienda de música Porque estaba en un hotel Esto fue en Miami Me fui a una tienda de música A comprar un piano Chava Un teclado Para devolverlo Pues porque Ni modo No le usas Sino nada más Esa noche Y que Te dejan Aquí te dejan De devolver las cosas Se las va a usar Nada más Para probarlas Y yo Ensayando el piano Porque estamos hablando De que yo ni siquiera Había ido Todavía O sea Era un domingo Y entonces Yo montando La broma Y luego Llego Y aprendiéndome La letra O sea Nada Monto la broma Y siento que no O sea Me encanta Pero sin el piano Y yo No por favor Si me lo aprendí Ay Pues que me lo aprendí Entonces me dio Otra oportunidad Y dijo Ok Y gracias Y gracias a eso Porque No fue una sola cosa Fue todo Las luces Que le pusieron El video de atrás El vestuario Fue un momento Fue un momento sensacional Fuiste primera finalista No ganaste Bueno En el corazón nuestro Claro que ganaste Venezuela entera Conectada Contigo Y Bad Bunny La oyó Dijo algo Sabemos Sabemos las declaraciones De Bad Bunny En torno a tu interpretación ¿O no? Mira yo Ay Ellos Wisin Era súper amigo de él O sea Se conocen Mucho Y Fonse Y todos ellos Y unos amigos míos Son amigos de él también Todo el mundo se la mostró Y él sí dijo Que le encantó Pero nunca dijo Nada público Pero nada O sea Tampoco me dijo nada A mí A través de mis amigos Sino que mis amigos Me dijeron eso Entonces no sé Si mis amigos me dijeron eso Para hacerme sentir bien No hombre Bad Bunny Supéralo Bad Bunny Supéralo Se llama Mayren Es cubano Venezolana Porque todo el mundo Piensa que tú eres 100% venezolana En realidad Tu papá es venezolano Y tu mamá cubana Ella es cubana Caballero Lo que pasa Es que se crió En Venezuela Y le gustaba El color Carmelita Acuérdate Acuérdate Que yo tengo Suegra Y un cubano En casa Así que yo Te llevo Perfectamente La palabra Y Me encanta Porque cuando yo Me he visto de marrón Alfonso dice ¿Para dónde vas tú vestida Con esa salla Carmelita? Y yo primero Empiezo por explicarme Que salla es falda Y marrón es carmelita Tú tienes lo mejor De los dos mundos Todo lo mejor De Venezuela Esa es la sabrosura Tuya chica Todo lo mejor De Cuba Y todo lo mejor De Venezuela Oye Esa es la sabrosura Esa es la sabrosura Esa es la sabrosura O sea Todos podemos cantar Mira Mira si tú puedes Escuchar bien Que no tienes Un problema De audición Desde el punto De vista Fisiológico O mecánico O sea Si tú puedes Escuchar bien Y puedes hablar Puedes cantar Porque ¿Qué pasa con el oído? Que el oído musical Es una percepción Artística Es una percepción auditiva Entonces Lo que yo hice Fue Primero Desglosar Lo que yo hacía Cuando era chiquita Y cantaba O lo que yo hago Todos los días Cuando voy a aprender Una canción Y desarrolle una metodología Para que la gente Pudiera Primero Identificar Y distinguir Las cuatro características Del sonido Y dónde se hacen En tu aparato O sea Entender tu aparato Afonador Que no se ve Solo se siente Entonces Es lo más difícil Que hay Pero luego Además de entenderlo Y sentirlo Y generalmente La gente A la que le gusta cantar Al que le gusta cantar Nació para eso O sea Yo creo que todos Nacemos para cantar Si te soy honesta Lo que pasa es que Muchos nos han traumatizado Ese como que egoísmo Decir No sabes que Para cantarse Eso se hace Se nace No se hace Bueno pero ya va Hay que hacer Perdóname Yo sé que tú Eso no lo vas a hacer Porque tú eres muy humilde Pero eso lo tengo que hacer yo Todos podemos cantar No va a cantar Como Mayre Martínez O sea Para cantar Como Mayre Martínez Hay que tener La garganta De Mayre Martínez Pero yo quiero hacer Una diferencia Tú tienes más cuerdas vocales Que yo O sea por ejemplo No Exacto ¿Cuál es la diferencia Entre tú y yo? Lo que tengo yo Es más horas de vuelo En el sentido De que desde chiquita Yo tuve naturalmente La habilidad De tener esa percepción Esa percepción artística Esa percepción auditiva Mi mamá siempre estaba cantando Mi mamá siempre me estaba diciendo No eso está Afíralo por aquí O aquí O allá Y cantaba conmigo Pero si Si tú nunca tuviste Acceso a eso Es como si nunca hubieras tenido acceso A aprender a leer Y a escribir Nunca tuviste un libro En tus manos Naciste en un país Muy 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 pobre Y nunca tuviste un libro No aprendiste a leer Por eso realmente Pero no porque no tengas Si tienes ojo Puedes aprender a leer Y puedes aprender a escribir Tienes la condición Y puedes aprender a escribir bonito Exacto Entonces ¿Qué pasa? Que como es algo tan difícil De enseñar Entonces Porque ya Algo que es difícil Es porque ya De una vez tú te bloqueaste Si tienes un montón de gente Diciéndote que no Eso se nace No se hace Tú ni siquiera crees En que puedes Y nada más Con no creer que puedes Ya no puedes La mayoría de las cosas Que yo hago Con mis alumnos Es demostrarles Que pueden Y cuando doy Mis clases gratis En mis redes sociales Se los demuestro Ahí en vivo O sea Una persona que canta Bueno Demuéstramelo a mí Demuéstramelo a mí Dale Estoy segura Que en este momento Hay un montón Bueno Ya va Estoy segura Que en este momento Hay un montón de gente Que está como yo Dudando Bueno Uno puede cantar Más o menos afinado O un poquito más grave O un poquito más agudo Pero cantar como tal O sea ¿Cómo empieza una clase De canto tuya? Vamos a hacerlo todo Primero te escucho Los que estamos aquí En el chat opinando Vamos a hacerlo todo Enséñanos a cantar Primero te escucho Ok Y luego Te enseño A que tú te escuches Y a que aprendas A escuchar a los artistas Para que incluso Independientemente De que estés conmigo Tú sigas aprendiendo Y sigues entendiendo Porque yo te muestro Algo que tú nunca habías visto Pero que siempre Lo habías tenido enfrente Claro Pero simplemente Nadie te lo había dicho Oye ahí hay un poste Tengo 20 años Pasando por aquí Nunca había visto ese poste Es lo único Que te hacía falta Que vieras el poste Ok Y como me escuchas Esto no lo preparamos Así que a mí me habría encantado Prepararlo Para que ya yo supiera Lo que ella me va a decir Y yo haberlo practicado Eso no pasó Y si no me acuerdo No Vamos aquí De cero Y si cantas tu canción La de tu programa O Conquístate Conquístate Puede ser Abre tus brazos Y abrázate Conquístate Puede ser Pero mira yo aquí Faja Ay desafiné horrible No te dejes vencer Me va a matar que no me la sé Ilúminate Ve si yo hubiera practicado Me hubiera sabido la canción Exacto ¿Qué escuchaste? Exacto ¿Qué escuchaste? Pero mira Esa es una de las claves Yo te enseño Cómo aprenderte la canción Cómo ensayarte Cómo ensayar la canción Cómo grabarte Y escucharte Y tú vas a identificar Esos puntos Por ejemplo, en un momento Esta hoja afinada Digamos que la glótis Que es la distancia que hay Entre las cuerdas vocales Cuando se abre mucho Sale mucho aire Y eso es algo Que cuando lo cierras Le da como más pigmento Al color Del sonido O sea, mira la diferencia Conquístate 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 Como que muy presionada Muy apretada Conquístate Más balanceada Conquístate Más abierta La gente entonces Si estás muy abierta Piensa que no tienes voz Porque no hay presencia Del color Y el color es tu personalidad Una de las características Porque lo que hay es aire Ahí Para aprender a cantar Hay que hacer ejercicios Y hay maneras de cantar Yo hace 40 años Formé parte De un orfeón En el cual Canté por años Era tenor Era tenor Bueno, sigo siendo tenor Eso no cambia Y por supuesto A los tenores Pocas veces nos tocan Los solos Por lo general Nos toca Hacer la polifonía Yo no sé si se llama así Pero en nuestro queridísimo Mánager Luis Bascarán Después de mi reciente participación En la última canción Que monté Junto a mi grupo Del IEFD Vayan a YouTube después Y busquen Orfeón IEFD Y busquen Nuestra Reina Mestiza Nuestra versión De Reina Mestiza Yo como tenor Me tocó cantar Lo siguiente Pa, pa, pa Pa, pa Pa, pa, pa Pa, pa, pa Pa, pa, pa Pa, 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 pa Pa, 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 pa Tú no sabes Mayre Lo que Luis Se ha burlado de mí En un ciberbullying Terrible Yo quiero que tú le expliques A él Y a todos los que no entendieron Qué significa Mi pa, pa, pa Oye, mira A mí me encantó Tu pa, pa, pa Más respeticos Quizás las últimas notas Te hacía falta Como que tener más precisión En el número exacto Que tiene la nota Que no es una cosa Así como que Oye, súbele tres cents No, o sea Pero yo soy amateur Pero estoy muy contenta Con lo que estoy escuchando Exacto Es una cosa Que no ensayaste completamente Que la acabas de improvisar ahorita Que no tenías tampoco una referencia A mí me encantó Y ese pa, pa, pa Claro Cuando se unen las voces Que hacen armonías O que hacen una polifonía Pues entonces Pues son como que Un poco el instrumento Haciendo como que La imitación de un instrumento O de un instrumento De percusión O de un instrumento De Pues Que Complementa Un grupo de voces Claro, así suena raro La pobre La pobre no sabe La pobre no sabe que decir Pero cuando lo escuchas Con todas las voces Oye Ha dicho Ha dicho que no ensayé Y yo ensayé como una loca Para grabar ese pedazo Pero no importa A donde quiero llegar con esto A donde quiero llegar con esto Es que Hay ejercicios Para aprender a cantar ¿Cuáles serían esos ejercicios Que podemos hacer Para mejorar? Mira Hay muchos ejercicios Pero digamos que Que no sea ir al psicólogo Ni al psiquiatra Por supuesto Pero hay Mira Te juro que el primer ejercicio Que hay que practicar Es decirle al cerebro El comando Que uno quiere Por ejemplo Una vez que aprendes Que es el tono El color La duración El volumen Logras distinguirlo Sabes donde se hace Y como se hace Cuando no te sale En vez de decir Ay eso que me quedó horrible O ay que es afinada Lo que tienes que decir Es Ok A la sílaba tal Quiero subirle el tono Ok En la sílaba tal Le cambié el color Significativamente Etcétera O sea darle El comando correcto Al cerebro Porque uno no va al restaurante Y dice el señor mesonero No me dé pasta Para eso hay que saber Cómo bajo de tono Y cuál es el color correcto Dame unos ejemplos Eso es lo que yo enseño En las clases Por ejemplo Hazme tu bububá Bapapá Tarapap ¿Quieres que te haga El papapá otra vez? Mi amor El éxito Házmelo El éxito del papapá Es indetenible Aquí te va el papapá Ahí mira Ahí lo hiciste perfecto el final Las últimas notas Tiendes A abandonarlas Hace esto Mira Se mueve un poco Irregular Entonces solamente Como el resto de las notas Las has hecho bien atinadas Eso es como puntería ¿Verdad? Y eso lo sabe todo el mundo Incluso la gente Que no estudia canto Igual que ver un cuadro En la pared Que está un poco torcido Tú sabes Oye Muevelo un poquito A la derecha Muevelo un poquito A la izquierda Nunca puedes decir Como que Oye Muevelo siete grados A la izquierda No Con esa precisión Pero sí Sí lo sientes Sí lo identificas Entonces en tu caso Nada más La última nota Se mueve un poquito No dejes que se mueve No la abandones Y nada más Vamos a hacerlo Con una frase Vamos a hacerlo Con una frase Que sea más divertido Para la gente Por ejemplo Bueno Soy la reina de la noche Que el papá Esto era para Esto era para Complacer a Iñaki Yo me cenaba Ese pedacito Soy la reina de la noche Yo debo cantar En tu mismo tono Yo soy tu mismo tono O no No necesariamente Es como la ropa ¿Cómo encuentro yo mi tono? Tú te la vas a probar Pero por ejemplo Hagamos esto juntas Allí en el che En el che Se te abrió la glotis ¿Te acuerdas que te abrió? Que perdió el color Entonces vamos a ir Con menos intensidad ¿En cuál che? Es la reina de la noche Ah, la noche Ok La che Exacto A ver Ok Soy la reina de la noche O a lo mejor Más abajo Bella ¿Viste? Ahí estás súper estable Ahí hiciste un vibrato ¿Viste? Entonces Cuando uno le baja la velocidad Y cuando uno busca Tener más control Tener más conciencia De lo que estás haciendo En un volumen más bajo O incluso en un tono más bajo Empiezas como que a desarrollar eso Poco a poco Y llega un momento En que incluso empiezas a oír Los diferentes adornos Por ejemplo Es, es, es la re Re, re Yo ahí hago un mordente descendente Re, re De más agudo a más grave Re Reina de la no, no Hago otro mordente ascendente allí Che Mordente ascendente Que lo sube Es como una Como una cucharada de helado Igualita a la noche mía Eso fue Igualito a la noche mía Que cool, que cool Mi querida Mayre Más allá de lo generosa Que está haciendo Eh, apoyando mi causa Gracias Eh, la bonita noticia Es Que Que todos podemos cantar Obviamente no como Mayre Muchos de ustedes cantarán Como Mayre O mejor que Mayre Porque cantarán La mejor versión de ustedes mismos Eh, otros cantaremos Por debajo Pero lo importante Es que no hay limitaciones Que las limitaciones Las tienes aquí Porque el instrumento vocal Lo tienes Y tienes que simplemente Entrenarlo Mayre es una gran Profesora de canto Desarrolló su propio Método Que ahí te aplaudo Porque no es que esta niña Agarró el método Le dio el profesor Lo, lo, Rosinski Y lo adaptó No señor Ella desarrolló su propio Método de canto Y de forma online Llega a donde quieran Así que bueno Aquí les vamos a poner Eh, como pueden contactarla Eh, para tomar estas clases Y les informo que Eh, cada cierto tiempo A través de su Instagram Ella anuncia Clases gratuitas Que no es ninguna mala idea Sobre todo para probar A ver si a usted le gusta La cosa o no le gusta O como le fue Claro En la fiesta Estoy encantada Mi Mayre De haber hablado contigo Yo también estoy aquí Fascinada contigo Qué rico Y qué honor tan grande Tú sabes que yo he sido fan tuya Toda mi vida Y siempre te vi En la televisión Porque tú siempre Empezaste tan chiquita Y fue como que Me crié yo contigo Eso es para no decirme vieja No Oye, porque yo no sé tu edad Mira, de todas formas a mí la palabra vieja me encanta Bueno La palabra vieja es la sabiduría A mí me encanta Yo tengo 42 años Y no me da pena decirlo Y me encanta decirlo 40 años Porque para mí la vejez es divina Es vintage Es sabiduría Es algo que Que yo creo que Más bien En vez de temerle Y huirle Y parecer un insulto Debería ser siempre Un halago Que le digan a uno viejo Qué rico Además te has cuidado también Todos estos años Has logrado sobrevivir Todos estos años A todas las cosas Que pasan Eso es Eso hay que Halagarlo Eso hay que Sabes Y más si te ves Si te ves como te ves tu chama Que nos han tocado años duros Que nos han transformado Y que nos han hecho Bueno, no sé Las personas que somos Yo coincido perfectamente contigo En esa análisis O explicación Del paso de los años Es sabiduría Es elegancia Es vintage Es No es nada como reciente Es una cosa como Cuando uno ve esos edificios Modernos Que bueno, sí que son muy bonitos Y todo Pero acá donde llegábamos Hasta claro En cambio al lado ves Una iglesia con estructura Con historia Bien mantenida Y llena de De sabiduría Eso me parece espectacular Y sabes amar Me imagino que entonces Aquí el paso del tiempo Te sabe a que sabe, ¿no? Claro Y sabes amar más rico Además Sí Exacto Bueno, tú estás viviendo el amor A los cuarenta y pico ¿Qué tal en comparación A los treinta y a los veinte? Claro Se aprende mucho más Se sabe todo O sea No todo Bueno Nunca se sabe todo Pero se saben muchas cosas más Que O sea A mí me parece un halago Que seas Vieja Añeja Divino Eso hay que ponerlo de moda Ay, qué bella El que no lo tenga de moda Se lo pierde Así es Así es Mira, Mayre, querida Fuera Es la última canción O el último lanzamiento Que supimos de ti Hay algo más En el tintero Algo que nos quieras adelantar En qué estás trabajando Tengo prometido Esta canción Que hice en este documental comercial Del que hablamos inicialmente Con Verizon Cuando estaba Como embajadora De la promoción De ellos De la campaña de ellos Y que Me dieron esa oportunidad De mostrar Cómo hacer Esta música Y es El sol sale Me encanta Está a punto de salir el sol Han habido muchas nubes Pero el sol sale El sol sale Todavía las hay Sí Se me ha retrasado un poco Pero Pues Ha sido por cosas maravillosas El retraso Y bueno Nada Tú sabes que las cosas salen Cuando tienen que salir Y qué tal Cómo va esa canción Ha salido el sol Se llama El sol sale Es Tu sol El sol sale Y hay finales tristes Pero más son los felices Tú y yo Somos uno Somos uno Canta una canción conmigo Saca ese dolor así con Uh 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 Na 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 Que así será Así será No me digas que andas deprisa y solo tienes una sonrisa Pues si lo escondes no mueres, se infla No me digas que vas a rajarte, lo que tienes que hacer es relajarte Si hoy oscurece, mañana el sol sale Siempre sale, siempre sale Y a veces sale y quienes no estamos listos para verlo somos nosotros Porque estamos nublados, porque a veces la culpa, las preocupaciones Lo inmediato, lo urgente, nos nubla y nos mueve un poco del centro Yo no canto ni escribo, pero estas cosas me llegan al corazón Y me obligan a complementarlas, aunque no hace falta Diciéndote eso, el sol siempre sale ¿Estás tú listo para verlo? ¡Mi bella! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Bueno, y me imagino que es medio primicia entonces Así es, y ya estoy emocionada que la van a poder escuchar completa Estoy fascinada por compartirlo Eso va a ser ya, 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 muy pronto, muy pronto Es que pasaron muchas cosas en mi vida que no me dejaron enfocarme en hacer un lanzamiento Que genera bastante tiempo para dedicar, pero ya, 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 ya pasaron muchas cosas y ya, ya, ya el sol sale pronto Ya pronto lo harás Pero quiero hacerlo en mis redes sociales, Maire Martínez Bueno, infórmanos, ahora que estamos, ahora que somos amigas de WhatsApp En un grupo, infórmanos para compartirlo también Que queremos besar y abrazar Yo siento que, eh, bueno, nunca el mundo va a ser igual Así que quién sabe si esos momentos se van a repetir Pero a través de la distancia sabes que aquí tienes una… Bueno, primero una gran fanática y luego una buena amiga que está aquí para apoyarte en lo que necesites, pues. Igual, igual, igual de este lado. Gracias por esta invitación tan hermosa, por este honor, por esta satisfacción tan grande y por ofrecerme siempre estar a la orden porque siempre los he estado desde hace rato que nos conocemos y pues igual me pongo a la orden. Gracias por promocionar mis clases. Acuérdense que esto es una forma de expresarnos y eso es lo que más vale, hay gente que no canta tan bonito pero que expresa tanto que la gente se conecta y eso sana a otros igual que lo sana a uno cuando uno entra en esa zona, en ese trance, en esa conexión con el universo y con el amor que nos une a todos los seres humanos y a los seres vivos. Así que gracias, Maite, por darme esta oportunidad, este espacio para expresar eso, para expresar mi música que tanto amo y nada, hablarles un poquito de otras cosas también, que rico, muchas gracias. Es así, querida, aquí siempre serás bienvenida y usted ya lo sabe, si usted no aprende a cantar es porque usted no hizo caso, porque según la profesora todos podemos cantar y usted nada más tiene que agarrar, eso sí, sus clasecitas, porque uno también tiene que dedicarse. Medicarse, Maite TV y Maite TVO porque esto se acabó, me despido en el chat, gracias, me voy con mi pinta de estrella, mi amor, porque no todos los días se va uno para Los Ángeles, aunque sea de forma virtual. ¡Los quiero! ¡Chao! Maite TV fue una presentación de... Cevax, la mejor forma de tomar, vitamina C, pintura superá, calidad y desempeño, café amanecer, hecho con calidad, tradición y pasión, productos Click, el cómplice de tu hogar, Omega Electronics, Smart Solutions, Cabaruba, tu distribuidor de dinos de confianza en la Isla Feliz, y Malbeca, la casa de Tito, Santa Rita, Finca Las Moras, Valle Andino, Navarro Correas y mucho más en Venezuela. ¡Aplausos, Maite!